¿Qué es el Jiu Jitsu? Es de combates sin reglas que se le conocían como vale todo y actualmente se le conoce como artes marciales mixtas. La familia Greicy, que es de quienes recibimos nuestra cinta negra, son los que crearon el UFC, que es el evento más grande de artes marciales mixtas en el mundo. ¿Cuál es la filosofía del Jiu Jitsu? La filosofía del Jiu Jitsu es la paciencia, es un arte de defensa personal donde usamos la fuerza del oponente, utilizamos palancas y estrangulamientos. Entonces cualquier persona mucho más débil puede vencer a una persona o a un oponente que es más pesado. Y la filosofía es realmente también lo que viene siendo la relajación, no excedernos en la fuerza, la paciencia y una técnica muy depurada. ¿Y nos puedes platicar acerca de las competencias en las cuales han participado? Sí, mira, yo el año pasado fui subcampeón europeo y subcampeón panamericano, quedé tercer lugar en un campeonato mundial, soy campeón de Estados Unidos y campeón nacional de Jiu Jitsu. Y este año voy con mi compañero, vamos a Brasil al campeonato mundial y vamos a Japón al campeonato asiático. Si logro agarrar una medalla pues ya sería en tres continentes, lo cual me haría sentir muy orgulloso. Oye, pues un honor tenerlos aquí en Etamorfosis. ¿Y en qué competencias has estado tú? Pues he tenido el honor de compartir algunas competencias con Mario, también hemos en el campeonato europeo tercer lugar, en el 2004 campeón internacional en 82 kilos en el International Racing. Y también hemos participado organizando muchos torneos nacionales, de hecho quisiera tomar este tiempo para compartir con el público que pues ya tenemos la Federación Nacional de Jiu Jitsu brasileño, donde un servidor es el vicepresidente y Mario el presidente. Y nuestro objetivo, ahorita que me preguntas de competencias, es llevar a un equipo de México a las Olimpiadas, que ya pronto será en Brasil precisamente un deporte de exhibición. Entonces estamos trabajando en eso. Oigan, pues muchísimas gracias por esta entrevista y quiero que la despidan ustedes con un mensaje para toda la gente que nos está viendo. Bueno, pues si tienen hijos es muy formativo cualquier tipo de arte marcial porque les da disciplina y crea seguridad en las personas. Entonces recomendamos ampliamente que practique toda la gente, el arte marcial es para gente de todas las edades porque todas las personas en algún momento pueden tener la necesidad de tenerse que defender. Entonces que estén tranquilos, está la situación muy difícil en el país, pero que se aprendan a defender por si tienen algún tipo de contingencia. Pues también agradecer antes que nada la oportunidad que nos dan de expresar nuestro arte y invitar a todos a que conozcan nuestras academias, que vengan con confianza, que no es un arte fuerte, al contrario, Jiu Jitsu es arte suave y tiene las puertas abiertas para que aprendan a defenderse. Bueno, al contrario, muchas gracias a ustedes, muchísima suerte y vamos por esa medalla. Muy bien, esto fue Jiu Jitsu aquí en Etamorfosis, seguimos con el programa. Gracias. 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 Gracias.